Bienvenidos a Cartagena de Indias Estamos esperando que Facebook nos diga si ya estamos en live porque ha sido un poco complicado podernos conectar aquí Pero miren, ya estamos listos al aire, ya listos, estamos al aire Les quiero contar que finalmente, miren como tengo ese cabello de la humedad Finalmente pudimos llegar hoy después de... Estábamos en Sevilla Valle, en el Valle del Cauca Agarramos un carro, el cual nos llevó por dos horas hasta el aeropuerto de Pereira En el aeropuerto de Pereira agarramos un vuelo con Avianca que nos trajo hasta aquí como en una horita, así que fue rapidísimo Y les quiero voltear porque les voy a dar un recorrido pequeñito Les voy a dar un recorrido pequeñito por acá, por Cartagena ¿Cómo es que se llama esta calle? El Camellón de los Mártires El Camellón de los Mártires Y por allí lo que ustedes ven, les voy a mostrar un poquitico porque después les voy a ir dando un paseíto por la ciudad Eso que ustedes ven allá no es una pared Es las murallas Esta se llama la ciudad amurallada Baby Neri, ¿cómo estás? Eres nueva en mi página Baby, saluditos para ti mi amor, ¿cómo estás? Por aquí todos, Danesa, ¿cómo estás? Y así, esto es la maravilla de viajar Porque esta mañana estábamos en el Valle del Cauca en Colombia Y en este momento estamos en Bolívar, es esto, ¿no? En Cartagena Y es que ustedes ven allí, tan hermoso Se llama la Torre del Reloj Y es muy famosa aquí en Cartagena Si usted algún día viene Porque es la entrada principal Me dices, tú tengo un amigo por acá que se los voy a presentar Gordito, saluda a mi gente Y por allí atrás está Huguito Esa es la entrada principal al centro de la ciudad amurallada como tal La entrada principal a la ciudad amurallada Porque les voy a contar para que ustedes tengan más o menos conocimiento para que ustedes más o menos se imaginen Resulta que la ciudad amurallada Le dicen por qué Esas paredes tan gigantes Que realmente no son paredes Son murallas Las construyeron para poderse defender Los indios aquí en Colombia De los españoles cuando venían a conquistarlos Cuando estaban en batallas Entonces ellos construyeron alrededor Cuando pasemos Va a ser una ciudad distinta ya Que es Cartagena Pero me refiero es a que ellos Le dieron la vuelta Y construyeron esas murallas Para poderse defender Por allí, ¿qué es lo que me dijiste que hay? Parque Centenario El Parque Centenario Que es muy conocido Oiga, si usted está por acá Se ven, me da un besito Y un abracito Y nos tomamos un tintico Como siempre que me encuentro Por todo el lado A muchos de mis seguidores ¿Están sonando las campanas? Ya dejaron de ser Ay, ¿por aquí qué hay? Ay, yo quiero de esto Gordito ¿Mango? Voy a mostrar lo chévere de Cartagena Que es la fruta de la calle Hola, ¿cómo estás? Miren esas piñas tan divinas Tan chiquitas Y súper redulces ¿Qué quieres? ¿Quieres mango? ¿Yo quiero mango qué? Con pimienta, sal, limón Tajín No, yo quiero Pero mango biche Por favor Sin amor Limoncito y sal El tajín No, eso no salecito Bueno, de metajín Vamos a probar Eso es lo bonito de aquí Que llega, viene uno por la calle Y hay carreticas ¿Tú quieres? ¿De cuál quieres? Yo quiero del verbecito ¿Tú qué quieres gordito? Tú no Ah, también quieres de ese mismo Voy a probar el 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 Mango Biche aquí Que es delicioso Hace tiempo Y no me como un mango biche Mira Págalo ahí gordito Por favor Sí, págalo tú Págalo tú Porque yo Ok Espérame a ver Es que estoy invitando Y entonces como estoy invitando Espérame por acá Que se me cae el micrófono ¿Cuánto valen las planchitas En plata colombiana? María Toro Me estás preguntando De las planchitas De mi amiga María Marín No sé en plata colombiana Pero ahí está La página Donde ustedes pueden Entrar a mis planchitas 39.99 Creo que están Me están preguntando Por las planchitas De mi amiga María Marín Es un producto Que ella sacó Para que te veas 10 años joven 10 años más joven En 1, 2, 3 Guau Dice María A ver Tiene aquí por favor Voy a probar El Mango Con Limón En México Lo sirven con chile ¿No? Riquísimo En México Lo sirven con chile Ay, hijo de madre Está súper asio Es que tengo gafas Porque tengo una cara De cansancio Mírenme esa cara Miren como estoy sudando Ustedes me van a ver Está súper asio Guau Está riquísimo ¿Cómo se lo comen ustedes? En su país En México Me dieron un poquitico ¿Sabes qué? Con chile Con salecito Con chile Muy rico Buenísimo Vamos a ver Noris Noris Santana Desde República Miren Miren esta belleza Ella es Una palenquera Palenquera Así se llaman Palenquera Bueno, vamos a Voy a mostrar Aquí estamos caminando Por el centro Y si usted se acaba De conectar el día de hoy Por fin Llegué A la hermosa Cartagena La ciudad amurallada Cartagena De Indias ¿Ese mango es dulce? No Este Que tengo acá Es verde O biche Que le llamamos Aquí en Colombia Espérame Este sí es dulcecito Este es más madurito Vean El color diferente ¿Viste qué era? Muy rico Sal y le man Sal y le man Es que el verde Está más acido María Elena Es cierto Que es muy caro Todo ahí en Colombia Que decimos Que es muy caro En Cartagena Sí Porque Les voy a contar Una cosa Cartagena Sí Porque aquí en Cartagena Es como Miami Es turístico Entonces obviamente Es mucho más costoso Pero en general No Vamos a entrar Y les voy a ir contando Que es lo típico De acá Que puede usted encontrar Muchas Carretas de fruta Eso que tiene allí La persona Es algodón de dulce Por aquí Miren la belleza De la torre Del reloj Tú me decías Que eso fue un regalo ¿De qué? A los franceses Los franceses Les regalaron la torre Del reloj A Cartagena Vamos a pasar rápido Porque espérenme Porque si no Me tumban la transmisión Porque hay ahí sonido Oiga Sí que está Más con Facebook Les voy a contar Porque Resulta que ahora Por Nos tumban Los videos No se puede escuchar Ni gota De música Y eso estamos teniendo Todos los creadores De contenido De guapo Palenqueras Dame un poquitico Miren Gracias Ven dame de este Es que el problema Es que si me paro Hay un momentico Sí Ya Ya Bueno Entramos a la ciudad Amurallán Estos son las murallas Antiguas Las originales Esto verde Perdón La tónica Esto color Como amarillito Que ustedes ven Es la parte Ya pasamos las murallas Es que las pasé Muy rápido Porque El problema De música Me tumba en el video Acá ya entramos A esta ciudad Y esto Lo típico Son Vamos por allí No te me alejes Mucho Porque se me va el internet Los balcones De este sitio Y las casas Antiguas Mentiras El bien hermosa Depende de los lugares Que quieras conocer Es que Está muy costoso Es que Me están limpiando El sudor Pero Les puedo decir Que estamos Como a unos 35 grados centígrados Yo creo que serían Como unos 80-90 Fahrenheit Con humedad Con humedad Está calientísimo Entonces Pedro Heredia ¿Quién era? El que El conquistador De Cartagena Creo que sí ¿Crees que sí? Ojalá que este cartagenero Rolo Esta mezcla de cartagenero Con Rolo No me esté mintiendo Pero miren Esta belleza De balcones Allá González Portomil ¿Será que este edificio Está desde 1922? Esta casita Está construida De 1922 Wow Esa belleza De casas Miren las palenqueras Aquí Eso que ustedes ven Amarillo Sur y rojo Es el color De la bandera De Colombia Y ellas se visten Y se ponen Los vestidos Con el color De la bandera Estos son carrozas Que yo Mi punto de vista Al que viene Y se sube Me parece Chévere Que quiera hacerlo Yo no comparto Con eso Hace unos años Si lo hacía Hoy en día No lo hago Entonces Estas carrozas La gente ¿Cuánto podrá valer eso? 80 mil pesos 80 mil pesos ¿Cuánto se puede demorar El recorrido? Unos 40 minutos Ok Exacto Entonces pero Miren Tan bonito Como lo tienen arregladito Pero si ustedes me preguntan A mí Yo no No comparto eso Ok Porque lo quiera hacer Súper Yo no comparto Esas cosas Entonces Pagan el dinero Y en vez de caminar Lo que hacen Es que recorren Miren Miren de aquí Para allá Miren esta belleza Gente De todas partes Del mundo Como diríamos Aquí en Colombia Coloquialmente Gringos Por doquier Ay mi mango Ay mi mango Déjalo comer Alguien Se me cayó Mi mango Entonces Me parece Muy chévere Vamos Espérenme Que aquí viene Una carrocita Gente De toda parte Del mundo Oiga Si está bonito Mira estos Balcones Miren Me dice Que lo visitó Y es bello Elie Saludes a ti También Hasta New Jersey María Elena Me alegra Que estés en Cartagena Y promociones Todas nuestras Cosas bellas Del país Claro que sí Azucena La idea Es poder promocionar Así como les digo Siempre Así como Voy a cualquier País Que Dios Me mande Y pueda mostrar Lo lindo Lo no tan lindo Pero siempre Tratando de sacar Lo más bonito De cada país Así mismo Lo hago con mi país Miren por acá Estos Gracias Miren por acá Estos Balcones Tan hermosos Aquí El coco Por doquier Es agüite coco Sí Cómprame un agüite coco Vamos a comprar Agüite coco Vamos a ver Vamos a comprar Agüite coco Vamos a ver Hay agüite coco Madura Y verde Es madura y verde No Es la mía Pero vamos a mirar Hay que rir ¿Y una esposa Puede comer el coco? Sí ¿Sí? ¿También? Sí ¿Se pide completo Incompleto? Sí El agua Gracias Ah El agua Y el coco Gracias Ponle el pito Yo lo pruebo A ver Qué delicia Gordo No fregues Qué delicia Pero Exactamente Ay Miren como estoy sudando Ay Yo lo voy a probar Gracias Gracias Rico Ay Riquísimo Está helado Pruébalo Está helado Bueno Explícame Cómo así Qué completo Incompleto Hay veces Que solamente Venden las bolsas Con el jugo Ah ¿Sí? Y este Se puede Lo parte uno Se come El coco ¿Cuánto pagaste por eso? 6 mil pesos 6 mil pesos Esos son 2 dólares Menos de 2 dólares 1 dólar 50 Estelita me dice Que me dé una vueltica Por el carro Sabes que Estelita a mí No me gusta Porque No Bueno Tengo mis reservas Contra Contra utilizar animales Para esa clase de cosas Entonces por eso No lo hago Las personas que lo quieren hacer Está súper bien Ya Me lo acabo de tomar El agua de coco Está divina Saludos desde Yopal Por aquí Carmen Ok Ah miren Este es un señor Un minero No Este es de verdad O sea sí es Es un ser humano No es un maniquí No es un maniquí Es un maniquí Ah es un maniquí Ah es que aquí ¿Tú crees que sí? Sí Este es un maniquí Siempre lo ves ¿Estás seguro? Sí ¿Y cómo se llama? ¿Qué tal? Donde se mueva Pego el grito Donde se mueva Pego el grito Y tiene Señor ¿Usted se mueve? Perdón Donde se llegue a mover el maniquí Me pegó un grito Y digo una grosería Porque me asusta Pero ¿Seguro? Es que Yo no sé si son sus países Pero aquí en Colombia Las personas se disfrazan así Y están en las calles Y tú le pones la monedita Y ellos se mueven Pero es que Moniquís Tóquelo usted Tóquelo usted Que es que a mí me da miedo Es de verdad Ay no Y le llaman Y le llaman el minero Y le llaman el minero Escucha Es que está impresionante Ah no Es de mentiras Esto que tiene aquí Me imagino que Es Mostrando un esmeralda Y aquí Sí sabes de dónde Es esta bandera ¿No? México México Claro que sí Que acabo de llegar de México Bueno vamos por aquí Vamos por aquí ¿Qué más les muestro? Saludos desde Cartago Vaya saludos para ti también ¿Esta calle qué es? Bordito Explícanos un poquito ¿Cómo se llama la calle? Ya estamos en el centro de Cartagena Este es el centro Centro de Cartagena Hola Miren esa belleza Uy qué lindo que tiene usted Todas esas Gracias Miren esa belleza Vamos a entrar a mostrar Aquí un momentico Miren esta belleza ¿Cómo se llaman estas? Esto es pura artesanía Miren esta belleza Hola ¿Cómo estás? Bien Gracias Ay no No me digan que eso no está hermoso Esa mariposa Este se parece a caneluchis Puro Eso es lo que usted va a encontrar Cuando venga a Cartagena Y cuando venga Artesanías Cuando venga a Colombia Artesanías De todos los colores Sabores No me digan que eso no está hermoso Y muy típico aquí ¿Cómo le llaman? La negra Palenquera La negra palenquera Hermosísimas Esas negras palenqueras Miren aquí estos gatos Y miren aquí esta gata Gracias Chao Miren aquí Esto lo que muestra es ¿Cómo se llama este sitio? Joyería Milenio Al lado de Joyería Milenio Sí Aquí está Ah Ok Si usted viene a Cartagena Venga Joyería Milenio Aquí es donde está Estábamos viendo las artesanías Que yo les digo A mí me privan Me encantan De hecho tengo que amarrarme las manos Y si no tengo que pagar un No Miren esta belleza Miren esta belleza Que hay por aquí Miren Estas son negras palenqueras Esto está muy lindo Esto está hermosísimo Sí Hermosísimo Miren este Mickey Mouse Y esta Minnie Que está de moda ahorita Los Mickey Mouse Sí ¿Se pusieron otra vez de moda? Sí Ah Yo no los había visto ¿Y qué tal esa piña Como para llevarme Para mi cocina? ¿Será que me cae en la maleta? Vamos a comprar una maleta Mira Pantera Rosa Ay qué lindo está esto Oigan esto está divino ¿Y estos bolsitos Son hechos en qué gordito? Esto es caña flecha Caña flecha Caña flecha ¿Cuánto costará? Por chismosear ¿Cuánto crees tú Que puede costar? Yo le pongo por ahí Unos 150 150 200 mil pesos Vamos a decir 200 mil pesos Son en dólares 50 dólares 50 dólares Ok Ay miren Qué hermoso Eso está muy lindo Oiga No Yo como que Me vine para el lugar equivocado Menos mal que No tengo maleta todavía Ah Mirá Los Los aretes Miren Aretes de todos los colores Ay no Qué belleza es esto Hola Ay qué lindos Gordo Mirá Piedrita ¿Cómo se llamará esa piedrita? Gracias Gracias No, no, no No me digan que esto no es una belleza Oye esto es muy popular Esto es lo que usted va a ver cuando venga a Cartagena por las calles Mucha artesanía Mucho bolso, mucha manilla ¿Eso qué material será? Suar Sí Como con pepitas con chaquiras ¿Qué material es eso? Con que hacen Mostacilla Esto es de mostacilla Qué hermoso Me encanta Si me dicen que Cartagena es lo mejor Gracias Me parece Me parece sí muy lindo Aquí como ustedes ven Todavía más Ay qué es esto tan hermoso Que hay aquí a la derecha Gordo Miren estas chicas Ahí esa agua de coco está muy buena Qué collares tan lindos Tiene cositas para recogerse el cabello No, después tengo que venir antes de irme de Cartagena Tengo que venir a hacer unas compras Ay Dios mío Tengo que auto Tengo que auto Controlarme Porque si no yo termino comprando un montón de cosas siempre A ver que seis juguitos que no se nos vayan a perder ¿Dónde están? Tenemos que pasar rápido para que no nos van a chumbar la grabación por el sonido ¿Y aquí qué es eso? La catedral ¿Cuánto valen los artes? 12 mil, 15 mil pesos ¿12 mil, 15 mil pesos colombianos? Sí, 4 o 5 dólares Eh, por aquí Mira esos balcones Qué preciosos Sí, mira esos balcones Mira esa belleza Me dice Claudia Ruiz María Elena Suárez Me identifico contigo Me encantan las artesanías Sí Por aquí mis terceros que son de Cháquires Miren estos balcones tan hermosos O sea, esta parte donde estamos Para que entiendan a la gente Es un barrio Todo esto que ustedes están viendo Ahí a las calles Ahí a las calles Es un barrio que queda dentro de una muralla Por eso se llama Zona Amurallada Ese es el Papa Juan Pablo II No, no el No, no este Este no Señor, quite de ahí Señor, muévase de ahí Eso, gracias Ese no Ese señor no Ese señor que ustedes ven al fondo Fue Me imagino que un monumento que le hicieron al Papa Juan Pablo II ¿No? Sí Pero mira, la gente es muy fífilisna Ahí saliendo de dónde Para el matrimonio Ah, sí Es que aquí los matrimonios en Cartagena son famosísimos Sí O sea La plaza de la proclamación La plaza de la proclamación Me imagino que fue que aquí proclamaron la independencia de Cartagena Sí, no sé Saldrían No sé cuál es la historia Pero me imagino que saldrían a hacer el grito de Cartagena Me dices que esta es la catedral Qué linda está Vamos a entrar Le pica por ahí Lleva un sitio Yo les digo una cosa Cartagena divino Sabes que pensé que iba a estar Pensé que iba a estar más caliente Más caliente Bueno Pues está muy caliente Está haciendo calor Sí Pero ya bajo el sol como tal Ya no hay sol Pero está hirviendo De hecho miren como Miren Miren ustedes Cuando yo les digo a ustedes del cabello Sé que dependiendo de donde uno llegue Por más cabello lindo que haya Miren esto Miren la humedad tan terrible Que llega y absorbe el cabello Yo creo que si vamos para allá Ya hay música Ya hay música Entonces yo creo que aquí los voy a dejar Les quería dar una vueltecita Quería que supieran que ya estoy en Cartagena Por fin llegué Y que les voy a poder Mañana vamos a estar en un sitio buenísimo No se pierdan Mañana voy a ir Al mejor restaurante Yo creo que sería de Colombia No De Cartagena De Cartagena De Cartagena Y ustedes A ustedes les va a encantar el restaurante Donde vamos a ir Así que estén súper pendientes Porque si usted algún día Quiere venir a Cartagena Usted va a querer venir a ese restaurante Y ustedes se van a morir de la emoción No es caro Uy mira estas ojeras que tengo Estoy como generosa Dios mío Señor Muevasse de ahí por favor Que así es más bonito Gracias Rocío El señor era Hugo Con quien estoy Y me dice Miriam Miriam estoy con un amigo mío Hola hola Gordito tú eres mi amigo desde hace 25, 27 años más o menos Y el gordito Le decimos gordito Se llama Oscar Pero todos de cariño Le decimos gordito Él trabaja Bueno Él trabaja ayudando a la gente De vez en cuando tú también aquí Y vienes a Arbundir ¿no? Sí Bueno después les cuento Si usted quiere venir a Cartagena Les voy a dar el número de teléfono de él O le decimos como Para que puedan rentar Un apartamento que tiene él Para que vengan y se queden divinos Por allí Ah esto es para el matrimonio Mis amores Están haciendo música De rap Ah ok En las calles Los chicos de allá Pero es que si me acerco Más me da miedo Que me tome la transmisión ¿Vamos a conocer la plaza de Simón Bolívar? ¿Vamos a conocer la plaza de Simón Bolívar o qué? Vamos a conocer la plaza de Simón Bolívar Por allí ¿Qué es lo que hacen? Cantándole a la gente Ah Lo que pasa es que vieron a un americano Y se lo pegaron Porque saben que hay buena propinita Más o menos sí Más o menos sí Miren 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 los allá en la esquina Bailándole al señor Este está pegachento Sí, del ritmo Está pegachento El ritmo de los muchachos Gracias Vea Así ve la gente Lo linda La gente en Colombia De Cartagena Oiga Gordis Si yo algún día Me mando a hacer una caricatura ¿Cómo quedaré? Chévere La mando a hacer A enmarcar A enmarcar Y me la llevo Miren ¿Esta cómo se llama? ¿Dónde estamos? Esta es la plaza de Bolívar La plaza de Bolívar Bueno Cuéntame otra cosa Tú que eres local Mi amigo Es local O sea, vive aquí en Cartagena Gordito ¿Qué tan peligroso es venir? Como turista Vamos a decir que yo no sé Y llego acá Yo creo que en todo el lado Del parques del mundo Hay algo peligroso Después de que tú no des Como decimos aquí en Colombia Papaya Papaya Ok Pero acá en Cartagena Todavía es muy seguro Todavía es muy sano Todavía es muy sano Todavía es muy sano Todavía es muy sano Yo les puedo decir que Estoy con el celular Estamos con mi bolso Estamos con nosotros Y súper seguro Ahora también tiene que saber Dónde se mete Estamos en las partes Dónde son turísticas Entonces obviamente Si yo no sé Y me voy a meter por allá A un barrio Y termino en un barrio Quién sabe Eso va a pasar en todo el lado Entonces muy seguro Por ahora Chévere Estás en mi tierra querida Bendiciones Sí, sí, sí Felicidades Gracias, gracias Bueno mis amores Ay sí que alegre el ambiente Si me voy a tomar un cafecito Porque estoy que me caigo del sueño Esta noche tenemos una cena especial Con unos amigos Entonces Ya nos veremos el día de mañana Ya saben Dígales, dígales para dónde vamos Les digo De una Pero es que la gente Será que sí Por eso Que dejemos los ticiados Y que miren que es el restaurante Ah bueno Vamos a ir a un restaurante Donde se supone que fuese Este ¿Cómo se llama? El chef de Tulio No, no, no El que murió El que murió Espérame le pregunto Pregúntale a Hugo Cómo se llamaba Mor Cómo se llamaba El chef Este que se suicidó Que estuvo en el mercado Bourdain Algo Bourdain Anthony Bourdain Mañana vamos a ir a un sitio Donde estuvo Cuando estaba Anthony Bourdain Cuando estaba vivo Vino acá a Cartagena Y dijo que era el mejor Restaurante Así que mañana Vamos a un sitio Que se llama Basurto Mercado de Basurto El mercado de Basurto Así que estén súper pendientes Porque les voy a mostrar La gastronomía colombiana Aquí en Cartagena Y a ustedes De la costa atlántica Y a ustedes Les va a encantar Vamos a comer muy saludable Puro pescadito Sí, sí, sí Sí, pescado Bueno, fritos Sí, pero no Pero yo no voy a comer fritos No Aquí ya tiene quien la controla Aquí ya me controla No, mentira Solo pescadito Vamos a comer Pero hay muchas de las cosas Ve al Castillo de San Felipe ¿Dónde queda el Castillo de San Felipe? Sí, podemos ir en un momento Vamos a ir también Vamos a estar Bueno, vamos a estar en diferentes sitios Así que estén conectadísimos Si a usted le gustan estos viajes Regálenme un like Y ayúdenme a compartir estos videos Para que más personas puedan ver Lo lindo de cada país El que yo pueda ir Mis amores Gracias por estar conectados un día más Nos estamos viendo prontico Ahí les voy a hacer historias Estén súper pendientes de las historias Y mañana nos vemos En el mejor restaurante de Cartagena En Basurto Los quiero mucho Y nos vemos pronto Besitos Chao, chao